Con el objetivo de coordinar acciones constantes a favor de la población más vulnerable, el gobernador Egidio Torre Cantú y su esposa María del Pilar González de Torre encabezaron una reunión de gabinete en las instalaciones del DIF Tamaulipas, donde se reiteró el compromiso que se ha establecido para garantizar las condiciones óptimas que generen el desarrollo de la asistencia social orientada al fortalecimiento de la familia y cada uno de sus miembros. Pero como siempre lo he comentado, una cosa es la visión y otra cosa es la capacidad de evolución. Qué bueno que estamos sobrados en visión, qué bueno que tenemos claro cómo están las cosas, que tenemos claro nuestras fortalezas, como bien lo establecen aquí, y que tenemos claro por dónde debemos seguir trabajando para lograr esta Oulipas que todos queremos. En la reunión se destacó la importancia de la aplicación de estrategias integrales coordinadas con programas asistenciales profesionalizados para que los grupos vulnerables puedan ser atendidos y, mediante la sinergia con otras dependencias gubernamentales, integrarlos a la vida productiva. En dicha reunión se trataron temas concernientes a la atención del adulto mayor, personas con discapacidad, niños y adolescentes, así como también mujeres, madres adolescentes y familias. Estuvieron presentes los secretarios del Gobierno del Estado y los directores de las dependencias del sistema DIF Tamaulipas.